Una desaparición casi en vivo, digamos en tiempo real, de 43 personas, 43 estudiantes, donde todos nos enteramos paso a paso de lo que iba ocurriendo y una respuesta tan lenta. Como una herida abierta permanece el caso de las seis personas muertas y los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Mi nombre es Blanca Luz Navabele, vengo del estado de Guerrero y soy madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Yo como madre siento con mucho coraje, cada minuto, cada segundo, ¿dónde puede estar mi hijo? ¿dónde está? A pocas semanas de ocurridos los hechos, en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, el gobierno lo que hizo fue construir una versión de los hechos a la que le llamó verdad histórica, que en realidad no contaba con ningún tipo de solidez científica. Desde ese momento los familiares rechazaron esa versión por no tener sustento. Los estudiantes seguían sin aparecer, seguimos sin conocer su paradero y las organizaciones que acompañamos a las familias teníamos el reto de que la investigación continuara y seguir presionando al gobierno para dar seguimiento al caso. Y una de las principales cosas que se hizo fue solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana pidiendo que en primer lugar se buscara a los estudiantes. A raíz de esas medidas cautelares, entonces nos sentamos las organizaciones acompañantes con el gobierno y con las familias para ver cómo esas medidas se iban a transformar realmente en acciones. En esas mesas lo que se les solicitó al gobierno fue la necesidad de contar con asistencia técnica que pudiera ayudar a realmente realizar desde la búsqueda de los muchachos, pero también la investigación de los hechos. Esta asistencia técnica realmente se transformó en el grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrado por la Comisión para brindar asistencia técnica al gobierno. Las medidas cautelares fueron realmente el marco que permitió que la Comisión Interamericana pudiera designar un grupo que hiciera supervisión internacional en tiempo real, es decir, no después de que sucedieron los hechos, sino en el momento mismo en el que era necesario que se realizaran las diferentes diligencias e investigaciones. Ayudó a no dar carpetazo en investigación, a continuar con ella, a dar dignidad a las familias, pero también a señalar errores que estaban presentes en la investigación de Ayotzinapa, pero que además son errores estructurales de cómo funciona la justicia en México. Yo vine a la Comisión Interamericana porque no hay respuesta. A tres años no tenemos ni una respuesta del paradero de nuestros hijos. La Comisión Interamericana ha sido muy importante porque a través de ella tenemos avances, avances que nosotros nunca las hubiéramos obtenido. Venir a una audiencia con la Comisión Interamericana, una audiencia temática, una audiencia de caso, es la posibilidad de mostrar ante la Comisión una situación de país que estamos viviendo, que nos duele, que queremos transformar, que le pedimos que nos ayude y es la posibilidad además de decírselo al Estado. Hemos sufrido mucho nosotros, pero siempre estamos en la lucha por nuestro hijo y sus 42 compañeros. Los comisionados dicen que ellos van a estar con nosotros hasta encontrar a los jóvenes. Nosotros como madres no vamos a parar, tenemos que saber la verdad y a ellos los necesitamos para llegar a la verdad, porque ellos son la luz de este camino tan oscuro que estamos llevando nosotros. Gracias. 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 Gracias.